Veinticuatro horas ignorando a mi hermana, Karen. No estoy pintada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces eso en mi cumpleaños? ¿Qué te pasa? No manches. ¡Neta, ya me tienes harta! Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. El día de hoy voy a hacerle el veinticuatro horas ignorando a mi hermana, Karen. Sin más ni menos, yo ya tengo planeado absolutamente todo este día de ignoración total. Pero antes, tú, si estás detrás de esa pantallita viendo este video, no olvides picarle al botón de aquí abajo en mayúsculas que dice suscribirse. Pásalo de rojo a gris y activa la campanita de notificaciones para pertenecer a esta familia de chiquillos. Te voy a dar cinco segundos para hacerlo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Yay! Ya estás suscrito a mi canal para no perderte ningún solo video. Y antes de que se me olviden, voy a mandar los saluditos de La Dinámica a los chiquillos y chiquillas que me mandaron su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram de que están suscritos a mi canal con la campanita activa. Así que el primer saludo va para Carmen Isabel. ¡Mua! El segundo saludito va para Andrea Paredes. ¡Peso! El tercer saludito va para la hermosa Baez Victoria. ¡Mua! Y el cuarto y último saludito va para la hermosa Cristina Elizabeth. ¡Mua! Ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Chiquillos, hablo más despacio porque mi hermana ya se despertó. Y ahorita mi mamá y yo reservamos un lugar para quitarnos estas uñas horrorosas. Ya le dije a ella que tiene que ser mi cómplice porque Karen desde ayer nos comentó que ella quería ir con nosotras. Y ahorita me va a tocar ignorarla por completo. ¡Vámonos, ma, que ya se nos hace bien tarde a las uñas! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Súper, súper tarde! ¡No te vayas de mí, yo quiero ir a las uñas! ¡Espérense! Carla, ¿te hiciste mi reservación para las uñas? ¡Ah, mamá! ¡Carla! ¡Mamá! ¡Ábremela! ¡Ayúdame a abrir la puerta! ¡Ajá! ¡Pásame! ¡Ah, sí! ¡Carla, te estoy hablando! ¡Y ahorita me la pasas! ¡Vámonos, mamá! ¡Y a las uñas, mamá! ¡Sí! ¿Qué tienes? Vente, pues vemos qué hacemos No, yo pensaba ni siquiera le habla ¿Cómo voy a ello? Yo no quiero ir ya Nos venimos mi mamá y yo Solas a las uñas Y mi hermana se puso muy Muy enojada Nos venimos sin ella, literal Y no hicimos tampoco reservación para ella Solo para mi mamá y para mí Y pues creo que esto está Comenzando a salir Muy mal Chiquillos, terminé de ponerme las uñas Junto con mi mamá Y vamos ahorita ya de regreso Hacia la casa No les había comentado esto Pero hoy es el cumpleaños De mi hermana Y fue el motivo por el cual yo Decidí hacer este Video justo el día De hoy Uy Esto creo que se va a poner Bastante, bastante bueno Y a la vez intenso No sé qué vaya a pasar Pero bueno, pues vámonos Una vez ¿Cómo le fue con sus uñas? A ver, cala Este arroz Le queda a mi mamá Delicioso A ver tus uñas ¿Qué quieres? Te quito ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas? ¿Hice algo? Carla, te estoy hablando Me choca que me ignoren Me aventó un limón Y mi comida Karen, ya vente a comer Termínate tu comida No, es que Carla No, es que Carla No me hace caso, mamá Ándale, vente a sentar Vente a sentar A comer Pero es que no me habla Siento bien feo No, no hice nada No te hice nada No sé por qué estás así De payasa conmigo No te he hecho nada Oye, ¿y por qué tú no fuiste a las uñas? Es que no me dijo Carla Yo le dije a Carla Desde ayer Que me hiciera reservación Y no me hizo ¿Ustedes las pusieron a las dos Al mismo tiempo? Ajá Les dije que las Que era como chiquititas Para que no No voy a ir a comer ¿Qué? Karen, vente Karen No, no quiero comer ahí Se encerró en su cuarto a comer Esto está Está comenzando a ponerse demasiado mal Mi madre es mi cómplice ahora Para este video Además de Mau, obviamente Y ahorita me comentó mi mamá Que le compró una sorpresa De su cumpleaños a mi hermana Le compró un pastel Con vela Con helado Entonces ahorita la vas a llamar Cuando tengamos ya la mesa lista La llamas Y ya vamos a estar esperando Todos aquí Sim, son ustedes diabólicos Mi mamá ya está listando Todo para la mesa Ya está el pastel Ya le puso su velita A la Karen Poniendo todos los platitos Cubiertos Y pues creo que ya tenemos Listo esto Karen, ven Te tengo una sorpresa Ven De tu cumpleaños Ven Tengo una sorpresa De tu cumpleaños Ven Ven Mira ¿Qué es eso? Un pastel Un pastel ¿Qué es eso? Un pastel Que te encanta Tu sorpresa Que te contó tu mamá Ay, gracias mami Bueno, en realidad Lo compraron Guilla y Carla Ay Para que también Le agradezcas a Carla Gracias Gracias A ver Gracias Ay, qué rico Es boca arriba A ver Así va a la verdad ¿Este va así, no? ¿Este va así, no? No, bueno Ah, no, sí, sí, sí Vamos a cantar Primero, ¿no? Cántate, cántate, cántate Ajá Estas son las mañanitas Hazte el cantor de Garlín Bueno Hoy por ser Si, a tu cumpleaños Te la cantamos Así Ra, ra, ra Sí, también Es de tu verseo Oye, eso está bien Está padrísimo ¿Vale? 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 No tengo ningún problema ¿Vale? Carla, le hubieras tomado una foto a Karen ¡Bravo! Ay, yo no le tomé foto Ay, yo tampoco Se me olvidó ¿Por qué no me cantaste las mañanitas? Estás en tu celular, Carla Ay, oye, está bien rico Sí, está bien rico Oye, pero, amor, ¿te preparas unos cafecitos? Y de hecho traen el toque de la casi Navidad ¿Me puedes preparar unos? Ah, son casi ya Navidad ¿Me puedes preparar unos, por favor? Amor, ya está el cafecito Ya Ya me acabé mi pastatito Mira, aquí está el tuyo A mi mamá te puse café Pero micro, así un mini shotcito Con mucha lechita ¿Y el mío? ¿Por qué no me trajiste? Tú sabes que me gusta mucho el café Carla, neta Voy por mi café porque no me hiciste Oye, ¿y si mañana a mí sí me vas a poder tomar las fotos? ¿De mi cumpleaños? ¿Qué me dijiste? Me dijiste que me las llegas a tomar No manches, Carla, ya, por favor Y estamos cenando bien Por mi cumpleaños Mi pastel y todo ¿Y tú no me hablas? Quiero hacer a la verdad ¿Qué onda? No manches Hola, Peli Esta está buenísima Está increíble El agua Se supone que es mi cumpleaños Karen, pero tú siempre estás ahí encerrada en tu cuarto Pero podrían haberme dicho Además, Carla dijo que no te avisáramos Yo no sé, no sé Dijo, no veo nada aquí, no veo nada No, pero está aparte en la orilla del mar ¿Por qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasa si te haces de control? ¿Por favor que no se escucha? Suáganle ¿Me la pasas? Carla, te estoy hablando Carla, te estoy hablando No estoy pintada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto hoy en mi cumpleaños? ¿Qué te pasa? No manches Neto, ya me tienes harta Oigan, ¿qué pasó? No manches Tengo todo esto muy mojado Oye, es que creo que ya te estás pasando con Karen ¿Qué hago, chiquillos? ¿Qué hago? No puedo reírme No puedo hablar No puedo hacer nada ¿Qué hago? Solo, pues, aguantarme Ya no sé Estoy empapada Chiquillos Todavía no acaba este 24 horas Ignorando a mi hermana Pero después de lo que sucedió ayer en la noche Ella está muy sentida y enojada conmigo Y yo tengo mucho nervio Porque aún no terminan las 24 horas Y llegó el momento de que tenemos que grabar TikToks No sé qué voy a pasar Tengo que seguir ignorándola Tengo que seguir ignorándola Tengo que ser fuerte y seguir evadiéndola No mirarla No hacerle caso Y nada Ya tengo aquí unos tiquitiquis que vamos a hacer Ya seleccioné unos cuatro ¿Tú ya tienes los tuyos? Ya también, pero yo solo voy a hacer tres Va, va, va Ya estoy terminando los últimos detalles Nada más Para que empecemos a grabar ahorita Ya sé que TikToks quiero grabar Pero Quiero grabar a unos tres contigo Ay, neta, Carla Ayer fue mi cumpleaños O sea, ayer neta ya te pasaste de lanza, Carla Y aún siendo mi cumpleaños Te valió De verdad, no vas a grabar conmigo Carla ¿Por qué te comportas así de grosera conmigo? Amor, ya estoy lista para grabar Hay que curarlo porque Ya tengo aquí al primero Sí, antes de que se nos vaya el sol De verdad, no me lo merezco Ayer fue mi cumpleaños Y de verdad me la pasé muy mal Porque tú estuviste todo el tiempo ignorándome ¿Qué te pasa? Te pasaste de lanza Ya, Carla Ya, Karen Ya no aguanta Pero es que todavía no Todavía no acabamos las 24 horas ¿Qué quieres que hiciera? De verdad, ahorita yo ya no aguantaba, chiquillos De verdad, perdóname Ya quiero que esto acabe Pero todavía no terminan las 24 horas Gracias, chiquillos Ya falta súper poco Para que terminen estas 24 horas Pero yo presiento Como está mi hermana en este momento Que puede acabar muy mal esto Ya no sé Ni cómo se lo voy a decir Pues ni modo Yo tengo que continuar Oye, es que Yo no sé qué le pasa a Carla ¿Qué sabes que tiene? No sé, está O sea, desde ayer ha estado rara Pero Pues no sé No sé si está enojada contigo Por la broma que le hiciste el otro día Es que yo no le he hecho nada Ya ves que Carla es muy especial No sé si habrás hecho algo Que le haya molestado No, ya está Hace ratito tuviste Que le dije que grabáramos juntas Y no quiso ni grabar conmigo ¿Puedes tú grabar conmigo? Ay, es que si grabó contigo Se va a enojar Mi hermana ya se va a ir de la casa Porque ella se siente demasiado incomoda Y se sintió mal Creo que le tengo que decir en este momento Antes de verdad que salga muy mal esto Karen, 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 Karen Karen, no, espera Es una broma Estuve grabando 24 horas ignorándote Porque me lo pidieron mucho los chiquillos Perdóname Ya no me veas con esos ojitos Perdóname Pero pensé que tenías algo conmigo Pensé que te había hecho algo Perdóname, no Yo te amo Chiquillos Creo que este video se salió Un poquito de control Y luego en su cumpleaños Lo siento, hermana Pobrecita Pobrecita Mejor nos vemos en otro video Aquí en mi canal Bye Pobrecita 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 Pobrecita